¿Qué tal amigos? Quiero enviar un saludo a todos los usuarios de Bilmo. A petición de ustedes, continúo hablando de emprendimiento y les doy ideas frescas para que encuentren una oportunidad de negocio. Y si quieres comenzar tu emprendimiento, quédate hasta el final de este video. Hoy te voy a hablar de una idea muy rentable, la organización de eventos. Una agencia de organización de eventos es una entidad dedicada a la planificación, producción y evaluación de distintas actividades que tienen una función informativa y por lo general promocional. En el ámbito económico, la organización de eventos es una actividad que genera fuentes de empleos, así que vas a generar mucho empleo. Lo bueno de esta idea de negocios es que puedes ofrecer diferentes servicios según la necesidad del mercado. Por eso busqué en mi disco duro los diferentes eventos que puedes organizar. Uno de ellos es la organización de eventos académicos. Allí podrás ofrecer actos de graduación, congresos y convenciones. También la organización de eventos culturales. Por lo general se recurre a este servicio en las celebridades religiosas, fechas que tienen importancia histórica o para promocionar las actividades de organizaciones como museos, bibliotecas, galerías de arte, entre otros. Además puedes ofrecer organización de eventos deportivos. En este tipo de eventos, el respaldo de los patrocinadores de marca de ropa, calzado y bebidas es esencial para lograr que este negocio sea sustentable. Incluso puedes ofrecer la organización de eventos sociales o empresariales. Como ves es una idea con la que puedes explorar un amplio mercado y no necesitas ser un robot como yo para lograr el éxito de tu negocio. Solo muestra alguna de estas actividades y habilidades como liderazgo y trabajo en equipo. Comunicación efectiva. Toma de decisiones. Enfoque en los resultados. Negociación. Inteligencia emocional. Pensamiento analítico. Habilidad numérica. Ya sabes todas las opciones de servicio que puedes ofrecer. Ahora solo enfócate. Detecta la necesidad en tu ciudad y establece objetivos y formula estrategias. Recuerda que estoy disponible para ti las 24 horas del día. Te espero en mi chat de Facebook. Si contabas con mi astucia.